Pensamientos cristianos, tan seguros como en el cielo por A. W. Tozer. Judas 1, 24 y 25 Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Podría citar cientos de pasajes de las sagradas escrituras que muestran que Dios guarda a su pueblo y que no existe nada en la tierra o en el infierno que pueda dañar a un alma que confía. El pasado está perdonado, el presente está bajo la custodia de Dios y el futuro tiene mil promesas brillantes que dan seguridad. Sin embargo, a veces nos vemos aterrorizados por el adversario. Esto no es algo extraño, pero es innecesario. No debemos tratar de poner excusas, sino reconocer que es así y que esto es una prueba de nuestra inmadurez espiritual. A través de la sangre del pacto eterno, estamos tan seguros aquí en la tierra como si ya estuviéramos en el cielo. No hemos sobrepasado la posibilidad de la muerte física, pero sí hemos entrado en una esfera de la vida en la que podemos permitirnos morir, sabiendo que para el cristiano la muerte es un portal luminoso hacia la gloria inefable. Es totalmente posible llegar a tal punto en la gracia en el que nada pueda aterrorizarnos. Con Dios podemos entender nuestro ayer, nuestro hoy y nuestro mañana. El miedo a la muerte y al juicio salen de nosotros al entrar el verdadero temor de Dios. Y ese temor no atormenta, sino que es un yugo ligero y fácil para el alma, que nos da reposo en lugar de agotarnos. Traducido de un texto por AW12. Que el Señor les bendiga.